Master Tutorial X Presenta Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de Master Tutorial X Y pues bien, en este nuevo tutorial vamos a aprender a como ponerle contraseña a nuestra USB para que nadie pueda acceder a esa información si nosotros no lo queremos para eso no vamos a utilizar ningún software, simplemente es una opción que nos permite Windows ponerle contraseña a nuestra memoria USB para tener mayor seguridad en nuestra información, lo primero que vamos a hacer es conectar la memoria USB e irnos a panel de control y aquí en panel de control hay una opción que se llama cifrado de unidad BitLocker le damos sobre clic, aquí tengo yo la memoria USB, vamos a darle en activar BitLocker aquí empieza a cargar vamos a esperar a que termine, una vez que ya terminó, aquí nos da la opción de como deseamos desbloquear nuestra unidad si por medio de una contraseña o por medio de una tarjeta inteligente vamos a hacerla con usar contraseña marcamos esta opción inscribimos la contraseña una vez que ya la escribimos damos en siguiente, aquí nos muestra por si alguna vez nos llega a olvidar la contraseña o como deseamos recuperar la información guardando la clave en un archivo o imprimiendo la clave yo uso la de guardar, entonces la guardamos en este caso se va a llamar clave de recuperación de BitLocker simplemente aquí nos aparece esta opción y damos en siguiente y bueno aquí ya está dice que está todo listo y vamos a darle en iniciar cifrado y en un momento empezará a comprimir y a ponerle la contraseña a nuestra USB bien, una vez que ya se completó de poner la contraseña nos aparece este mensaje que dice que se ha completado el cifrado, podemos cerrarlo, ahora lo que vamos a hacer va a ser desconectar la memoria USB y volverla a introducir a nuestra computadora ahora vamos a abrirla, vamos a irnos a equipo y aquí nos aparece un candado en dorado que significa que la memoria ya está con contraseña, como aquí lo podemos ver nos dice escriba la contraseña para desbloquear la unidad y escribimos la contraseña, si la escribimos mal nos va a aparecer un mensaje y no nos va a dejar acceder a nuestra memoria USB como aquí podemos ver nos dice la contraseña no es correcta entonces tenemos que escribirla bien para poder entrar a la memoria USB una vez que aceptó la contraseña se va a poner el candado como que está abierto de esta parte de aquí se va a poner en gris y de esta manera vamos a poder acceder a nuestra USB, eso va a funcionar donde metas tu computadora y tengan Windows va a ser de la misma manera, vas a tener que volver a meter la contraseña para que puedan leerla en nuestra computadora entonces de esta manera vamos a poder nosotros proteger todos nuestros archivos de cualquier persona que quiera introducirse a nuestra memoria espero les haya servido este pequeño tutorial y les haya gustado y pues bueno próximamente estaré subiendo más tutoriales nuevos un saludo a todos y nos vemos hasta un próximo tutorial, hasta luego Chau! 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 Gracias.